Bien, el tablo lo más fuerte posible, porque no hay megafonía así para que me oiga la persona que está ahí al fondo. Bueno, el ayuntamiento, entre los proyectos que presentó al empleo joven de la Junta de Andalucía, pues entre ellos tuvo este proyecto de un pueblo, con la idea, el proyecto se llama Conoce tu Pueblo, con la idea de lo que después se ha desarrollado. La idea siempre ha sido el que a través de trabajo con niños, pues se vaya conociendo mucho del patrimonio, de parte del patrimonio que tenemos en Villa del Río, porque entendíamos que desde pequeños deben conocerlo, deben quererlo y por tanto ese cariño, cuando sean mayores, se hará también para que lo respeten y lo cuiden y pase de una generación a otra ese homenaje hacia el patrimonio de Villa del Río. Bueno, soy nacional a todas las personas que vayan aquí, que tal, fui nerviosa, pero no tienen motivo, porque yo creo que es bastante más difícil todos los días bregar con tantos niños, más que voy a hablar aquí, o sea que así que tranquila y pasen aquí. Y hayan ido programando todas las actividades que he seguido haciendo y que parte de esas actividades las podemos ver hoy aquí en la Casa de las Cadenas. Yo antes de lanzarle la palabra, sí me gustaría que este proyecto continuase. Yo he hablado con ella, así que cuando finalice la parte que corresponda al proyecto de empleo joven, pues lo ideal sería mantener una reunión con los padres de todos los niños y a ver qué fórmula se puede buscar para que continúe. La verdad que ha funcionado muy bien, que además ahora va a terminar en un momento en el que a los otros niños, incluso van a tener más tiempo y serían muchos más niños los que podrían participar en el proyecto, por lo cual tenemos que buscar entre todos los padres y el ayuntamiento y ella una fórmula para que pueda continuar. Así que esa es al menos la idea, ¿no? Y yo creo que antes de que finalice, pues mantener esa reunión y procurar el mando a todos los que continúe. Como veréis, pues han hecho muchísimos trabajos que hacen, eso lo van a aplicar a ellas, que son las profesoras de los niños. Así que con todos ustedes aquí en el lado fenómenos, ¿qué van a darles? Así la palabra. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de poder enseñar los trabajos de nuestros niños, ya que han vido muy buenos resultados. Al principio fue un poco difícil para nosotros porque estábamos un poco perdidas, sin saber cómo trabajar con ellos. Pero al final fuimos viendo la creatividad y el potencial que tenían los niños. Entonces a raíz de ahí también nosotros nos fuimos motivando más a ver a la hora de trabajar con ellos. Y entonces es por eso por lo que después de haber resultados, día a día, aunque no parece una buena idea poder poner todos sus trabajos, porque no todos tienen la oportunidad de hacer algo así con ellos. ¡Para nada! A suerte de ayuntamiento y a la consejera de Cultura en sus morales por la oportunidad que nos ha dado, el apoyo. Y también a El Canilara, que ha sido fundamental para nosotras, porque siempre que la hemos necesitado, pues hay todo ahí, gracias a un fondo. También a Javier Tarín, que no se encuentra por aquí, también por el complemento de su enseñanza, supuesto, también para lo que ha sido este proyecto, porque en todo momento también hemos podido contar con él. Y agradecer a los papás y a las mamás, pues la confianza también que han habitado. Y ya, no se me olvide, no se me olvide nadie. Bueno, y sobre todo a los niños, estos magníficos niños, ¿verdad? Que por el trabajo, gran trabajo que habéis hecho, y que están muy contentas de haberos tenido a todos, que se puedan continuar con vosotros y nada, por hecho aparte, ha sido una experiencia magnífica y muy contenta, la verdad. ¡Bienvenido a esta magnífica exposición de estas piezas de arte, creada por los alumnos de esta Escuela Artística de Villa del Río! Por favor, pasen y disfruten de esta maravillosa obra de arte. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y pido un fuerte aplauso para nuestra mandatora, María María Cárdenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Si algún niño quiere decir algo más? ¿Alguno también niño? ¿Alguno? ¿Alguno también niño se me va a decir algo? Porque la gente puede... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.